El volante mexicano Irving Chucky Lozano está de manteles largos debido a que celebra su cumpleaños número 25, por eso acá hacemos un recuento de los 5 mejores momentos de su carrera. El canterano de Pachuca debutó como profesional el 8 de febrero de 2014 cuando entró de cambio a los 84 minutos y en menos de 5 en la cancha anotó su primer gol, tanto con el que los Tuzos derrotaron al América. El segundo gran momento de Lozano fue su llegada a Europa con el PSV Heindhoven de Países Bajos, donde fue figura de 2017 a 2019 luego de llegar como campeón de Liga MX y Conca Champions con el Pachuca. El tercer momento fue su primera diana con el Napoli, tras arribar como el fichaje más caro en la historia del club italiano, entrando de cambio y anotándole a la Juventus de Cristiano Ronaldo. El cuarto no puede ser otro que su tanto con el PSV frente al Inter de Milán en la fase de grupos de la Champions League 2018-2019, donde se ganó el reconocimiento internacional. Pero el episodio más recordado de Lozano es aquel gol con el que el Tri derrotó a Alemania en el Mundial de Rusia 2018, un resultado histórico para la selección mexicana y las Copas del Mundo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.